Bienvenidos a Aprende Inglés en Español. En este video pues vamos a practicar lo que son ejemplos de oraciones utilizando los tipos de árboles. Muy bien, más que todo el vocabulario que tiene que ver con árboles, como lo que es arbusto, digo árboles y arbusto. Muy bien, así que de paso le tenemos ejemplos donde habla un jardinero y un posible cliente para que tú puedas defenderte a la hora de hablar en inglés y promover tu negocio. Así que vamos con el ejemplo de árboles. El jardinero dice, voy a podar los árboles para estimular un nuevo crecimiento de esta primavera. ¿Cómo decimos eso en inglés? Aquí está todo eso escrito en inglés, aquí tenemos la pronunciación. Ahora, jardinero en inglés se dice gardener. Muy bien, entonces para decir lo demás sería, I am going to prune the trees to stimulate new growth this spring. Muy bien, vamos de nuevo. Gardiner. I am going to prune the trees to stimulate new growth this spring. Fantástico. Ahora el cliente dice, excelente. Algunos árboles realmente necesitan ser limpiados y formados. Muy bien, hay que darle forma. Eso es lo que quiere decir esta vez. Ahora, vamos a decir eso. Customer. Excellent. Some trees really need to be cleaned up and shaped. Muy bien. Excellent. Some trees really need to be cleaned up and shaped. Fantástico. Ahora vamos con el ejemplo de arbusto. El jardinero dice, este arbusto de rosas florecerá hermosamente si lo recortamos correctamente. Muy bien, ahora vamos a pronunciarlo. Gardener. This rose bush will bloom beautifully if we trim it properly. Acá para que suene más natural podemos unir la M con la siguiente I y decir trim it. Trim it. Bien, entonces ahora vamos a decirlo de esa forma. Gardener. This rose bush will bloom beautifully if we trim it properly. Muy bien. Ahora vamos con el cliente que dice, me encanta la idea. Siempre he querido que el jardín esté lleno de color. Customer. I love the idea. I've always wanted the garden to be full of color. Muy bien. Vamos de nuevo. Customer. I love the idea. I've always wanted the garden to be full of color. Bueno, fantástico. Pues, si te ha gustado esta lección, recuerda suscribirte a este canal. Anota en un cuaderno aquellas palabras que son nuevas para ti o pensabas que se pronunciaban diferente. Y revisa los links que se encuentran en la descripción para ver si algunas de nuestras guías te pueden servir para que tú puedas seguir mejorando tu inglés con nosotros y nuestro método, el cual realmente lo facilita. Gracias. 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 Gracias.